¿Qué onda mi gente? Aquí andamos, aquí andamos, aquí andamos, los terrenos de acá de las grullas, margen izquierda Aquí andamos recolectando la leche de vaca, la leche para llevarla a la planta, a la yaqui Ya quítate, jaja, está bien, aquí está la cosa Están los chavalos ahí ordeñando, estamos esperando tantito nada más ¿Qué pasa mi gente? ¿Qué tal? Buen día, buenas noches, buenas tardes a la hora que tú veas este video Soy su amigo Cristian Maldez y les pido un like ahí a mi canal de Youtube, Llega la campanita para que sigas viendo mis videos Aquí andamos trabajando recolectando leche La recolecta de leche aquí en los terrenos de Nahome, en las grullas y el ejido Mediacoba Aquí andamos, tenemos que madrugar para llevar la leche a la planta y que llegue en buen estado ya Esperemos que mejor, así es allá para que sepa lo más lo que, como llega la leche a sus hogares Primero hay que madrugar, nosotros que la recolectamos la leche, madrugamos a las 5 de la mañana hay que estar ya de pie Y lo que es los baqueros, los que ordeñan igual, a las 5, hay unos que hasta las 4 empiezan a ordeñar Empiezan a ordeñar y va a alcanzar a terminar cuando llegamos nosotros y recolectamos lo que ellos producen Y existe el asunto, ahorita que andamos Ya empezamos aquí el primer, la primera leche que recolectamos aquí Eso estamos, hay que llenarlo, vamos a llenarlo y llevarnos a la planta Así está la cosa, que tengan un excelente día Y les pido que se suscriban a mi canal, suscríbete, dale like a mi página en Youtube Páginas de Videoproducciones Valdés Estamos a la orden, que tengan un excelente día, tarde, noche, madrugada, a la hora que tú veas este video Ahí estaremos subiendo, ahí estaremos subiendo videos de por acá de la región, videos de grupos en vivo también Los que estamos subiendo ahorita, canciones que yo interpreto también ahí estoy subiendo Espero y les guste, suscríbete a mi canal, dale like y comparte, que tengan un excelente día ¡Suscríbete al canal!